Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap Scooby-Doo-Pa-Pa, el bum-bum-bum-bum-bum El bum-bum-bum-bum-bum, el bum-bum-bum-bum-bum El bum-bum-bum-bum-bum, y la cosa suena rap, 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 rap Scooby-Doo-Pa-Pa, el bum-bum-bum-bum-bum El bum-bum-bum-bum-bum, el bum-bum-bum-bum-bum El boom, 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 boom Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa El boom, 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 boom 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 Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Si no, te voy a romper los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vaya a buscar problemas Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te vaya a buscar problemas ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y te presentamos otro éxito! ¡Y la palma está arriba, arriba! ¡Hey, hey! ¡Y la palma está arriba, arriba! ¡Hey, hey! Buena, buena, compadrito Los lumaquinos alegres De la comuna de Lumaco Pasa por aquí, pasa por allá Arriba las manitos de Scooby-Doo, papá ¡Y la cosa suena rap! ¡Y la cosa suena rap! ¡Scooby-Doo, papá! El bum, 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 bum 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 ¡Y la cosa suena rap, 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 rap! ¡Scooby-Doo, papá! El bum, 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 bum El bum, 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 bum El bum, 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 bum El bum, 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 bum Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Tú quieres coca, pásame los lentes Si no, te voy a romper los dientes Y las palmas arriba, eh, eh Y las palmas arriba, eh, eh Y las palmas arriba, eh, eh Subo la mano, 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 subo la mano arriba Subo la mano, subo la mano, subo la mano, subo la mano arriba Y una vueltecita, y una vueltecita Así, así, eh, eh Eh, eh ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huele, huele, compadre, chavito! Pasaste por aquí, pasaste por allá, arriba las manitos descubrí tu papá